¡Hola a todos! Muy buenos días a todos, Baruch Hashem. Gracias a cada Urujú por este despertar. Hoy es la conmemoración, el recuerdo de la Ushua. Soy John Ashua, Baruch Hashem. Y pues realmente decimos a cada Urujú que siempre nos cuide, no más, no más holocausto, no más daño. Y que nos ayude a vencer la guerra que estamos viviendo hoy día y que nuestros rehenes sean devueltos. Vemos que dice el Ramo Shemeyer Yanler, él contaba, nos solía contar, sobre un hombre y una mujer que llevaba varios años casados sin poder conseguir. Desesperados y tristes, iban de un rabino a otro buscando una bendición, hasta que llegaron a ver a una de las eminencias de la generación. Durante la entrevista, el hombre percibió que el Ra le insinuó que probablemente había llegado la hora de aceptar el destino que le tocó en su vida y de no tenerlo. El hombre se quebró y sin pensarlo siquiera viajó a Hezbrón, lugar donde estaban enterrados los patriarcas Abraham, Sara, Isaac, Yerica, Yerica y allí comenzó a llorar. Eso estalló un estallido de llanto, ¿sí? Un estallido de lágrimas, ¿sí? Desgarrador, inconsolable, tan conmovedoras, eran sus lágrimas que todos los allí presentes empezaron a llorar con él. Era tan fuerte el deseo que él quería, que él deseaba tener, ¿sí? O ellos querían tener hijos, ¿sí? Y como el Rabino le buscó y buscó y buscó y buscó y fue a lugares, a lugares buscando y no encontraba. Hay personas que se rinden a las niñas, ¿sí? Hay personas que tienen bendiciones, tienen bendiciones y la echan en un zapato, ¿sí? Hay que aprovechar la vida y nunca rendirse, ¿sí? Ser agradecido con lo que tenemos y seguir hacia adelante. Y vemos que esta pareja no se rindió, como una pareja que, te escuché una historia hace años, que ella no podía tener hijos, trataron, ¿sí? Habían casado, una pareja judía, habían casado, tuvieron unos, un año, pero bueno, dos años, ¿sí? Y para hacer el cuento corto, ellos no se rindieron. No podían tener hijos, y Hashem, al final de Dios, ¿sí? So, no podemos rendirnos. Y vemos que esta pareja se fue a Gertrón, a donde estaba enterrado nuestro patriarca, y allí comenzó, es como, como, como la mamá de Mojana, como la mamá de el profeta Samuel, ¿sí? Y allí comenzó a desgarrar, ¿sí? Y esas lágrimas comenzaron a salir tan desconsoladas y desgarradoras que todos comenzaron a llorar con él. Y aquellos suplicaron, aquellas súplicas lograron al fin penetrar todos los portones del cielo, y diez meses más tarde, esos padres festejaban felizmente el Brik Mila, circuncisión de un hermoso bebé. Así que Ra, ya le cierra sus palabras con lo que dice el Sagrado Soán, que incresa y clava con llantos tan sentidos que ni los labios pueden gestipular en una plegaria de corazón que no regresa sin respuesta. So, la plegaria de corazón, con esas lágrimas descartadoras, lágrimas, ¿sí? Fuertes, de verdad, que salen de un corazón sincero, nunca van a ser rechazadas. Así que los Javíes cuentan, ¿sí? Que traen un ejemplo de cómo funcionan las lágrimas de la tefilá. Había un rey, había un rey que iba a recompensar a quien le quitara una joya preciosa que tenía un hombre fuerte y poderoso. Nadie podía contraer, hasta que llegó un niño pequeño que con sus lágrimas pudo persuadir a ese hombre a entregarle la joya. Lo mismo hacía con Hashem. Hashem es el fuerte y poderoso, y muchas veces la única manera de lograr algo es con lágrimas y heridos desde el corazón, como dice el Salmo 145, pues Hashem atiende todas las llamadas cuando son llamadas de luna. No, a Hashem no le gusta perder el tiempo. Es como la persona que quiere cambiar, y si esa persona realmente no hace el trabajo, no hace fuerza para cambiar la escuela, su vida y cambiar la escuela, siempre van a ser iguales. van a comenzar en un círculo. Así que la persona allí no trabaja con alguien que no quiere cambiar. Si una persona quiere cambiar, trabaja, hace fuerza y sale hacia adelante. Así que cuídense mucho. Un abrazo. Y le damos gracias a Rabino Salmón y a Mercado, por este monstruo libro, La Fuerza de la Teculación. Bueno, jazzo, no hay. Le damos a él. Amén. Nos vemos más tardes. Hasta entonces.